Bueno chavales, pues ya estoy en Vendez Álvaro, en la taquilla de BAM, bus Almería-Madrid, y nada, a las 15 horas son las 14 y 10 o así, y a las 15 horas sale el autobús para allá, y sobre las 10 estaré por allí. Sí amigos, a las 10 en C en Almería, y espero poder veros a todos, si no es así, pues estaremos en contacto, a ver que se puede hacer, ¿ok? Nos vemos prontito, chao.